Hola a todos, yo soy Zarengo y este es un nuevo video de Fall Guys. El día de hoy voy a traer mi reacción a lo que fue la presentación de la temporada 2 de Fall Guys en la Gamescom, que fue el evento que se lanzó en la tarde, bueno, del día de hoy. Y el video, bueno, vamos a ver la primera parte, empieza el presentador a mencionar lo bien que le fue la compañía, el éxito que ha tenido y es indiscutible, la aplicación, el juego es formidable a mi punto de ver. Y nos van a anunciar nuevos mapas, nuevas skins, en la parte de atrás podemos ver a los muñequitos que, dicho sea de paso, están peleando, están ahí en movimiento, se ve genial, se ve genial. Y nos van a dar un pequeño vistazo, es lo que nos está diciendo, un vistazo en exclusivo de lo que se viene para esta segunda temporada. Así que vamos a ver y voy a tratar de detener en alguna parte para mencionar algo que me parece atrayente. Por ejemplo, ahí está mencionando, creo que es uno de los diseñadores encargados, que es Joey. Imagino que gracias a él tenemos los mapas, ahí se puede ver algunos de los memes. Bueno, algunos son graciosos. Imagino que él está encargado de también recepcionar los memes que nosotros les enviamos. Me parece que tienen una página, donde recién ahí se puede ver los mapas, se vio el mapa de la final, el de colitas, se puede ver ahí el de la lava, el del balance total. Bueno, nuevas skins, acá voy a hacer un pause. Se pueden ver nuevas skins, un caballero, un vikingo, un caballero negro, una bruja, un dragón. Se ven geniales. Debo decir que de ahí de momento el que me parece más genial, no lo sé, pero me parece el caballero negro, el vikingo. Bueno, todos se ven geniales. Podemos ver, a ver, voy a detenerme aquí. Este es un mapa de... A ver, este es un mapa individual, ya que todos traen los skins normales, no lo tienen diferenciado por colores. Puedo ver unos castillos a la izquierda, otros a la derecha. Se puede ver el mapa de la meta. Bueno, este definitivamente es un mapa individual. Se ve que hay diferentes barricadas. Veo hasta cuatro, alcanzo a ver en la parte de al fondo una barricada roja. Veamos si ahí se puede ver. Me imagino que hay que empujar los bloques. Ir tratando de acomodarse. Y aquí podemos ver. A ver, me parece que este es el mapa. No estoy seguro, muchachos, porque aquí se pueden ver los bloques. Se pueden ver a los personajes que van corriendo. Se ven cuatro barricadas. Se ven los castillos que están a los costados. Pero en la parte final yo no veo la meta. Me parece como una especie de meta. No sé si es la misma. Me entra la duda. Yo veo, a ver, castillos a los costados, al inicio los bloques tirados por todos lados. Vamos a verlo. Si es el caso, es un mapa individual. Este obviamente es un mapa individual. Actualmente tenemos nosotros, ¿cuántos mapas individuales? Tenemos la pirindola, el portazo en la cara. Tenemos, por ejemplo, las puertas del éxito. Y este me parece muy atractivo porque tiene muchos obstáculos. Veo como martillos, rodillos con espinas. Otros rodillos que se van moviendo. Me parece que una barra que va botando hasta llegar a la meta. Aquí imagino que este será de los primeros mapas. El primero o el segundo en salir. No lo sé, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Este de aquí me parece que es un mapa grupal. ¿Por qué? En la parte derecha se puede ver que es de color amarillo. La parte izquierda al fondo es de color rojo. Y la parte frontal es de color azul. Me parece que es un mapa de equipos para tres. Y bueno, no sé en qué consiste. Habrá que ir al medio. Me parece que hay como una especie de huevos o piedras. Y habrá que ir recolectándolas. Y seguramente que los equipos se van a pelear. Me parece que es una variante de lo que nosotros tenemos como la misión de defender los huevos. Me parece, no lo sé. No sé si reemplazarán esos mapas, por cierto. Porque aquí podemos ver que hay otro mapa donde se ven los aros. Obviamente este es un mapa grupal. Se ve claramente los equipos. Ahí está el equipo azul y el equipo amarillo. Donde pues nosotros tendremos que ir ganando aro por aro. Ahora, si existe este mapa, hay la opción de que se jueguen los dos mapas. O que se quite el actual mapa de aros. No lo sé, muchachos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme ahí su comentario. A ver, este se puede ver más a detalle. Es el mismo mapa. Es el mapa de los aros, obviamente. Y bueno, este mapa es el que a mí me trae un poco confundido. Aquí yo veo un mapa de competición. Claramente se ve la meta. Hay cuatro etapas, cuatro barricadas. No sé cómo hay que sortear estas barricadas. No sé si son puertas que hay que romper. Como el que se vio en uno de los mapas filtrados anteriormente. Hace una semana. Donde pues el mapa era de 100 personas. Y había que ir rompiendo barricadas. Ahora, no sé si es el primer mapa que he mostrado. Donde había objetos, obstáculos. Que había que ir colocando. Y ir saltando barricada tras barricada. Hasta llegar a la meta. Que era un mapa individual. No sé si es ese mapa que vimos en el video. Porque pues si ven a los costados. No se ven los castillos. Otra cosa pues al inicio es diferente. Hay como unas flechas de inicio. La meta es completamente diferente. La parte de la llegada. Y a los costados pues veo como una especie de carteles como para... Como tope. Para no salir disparado. No sé qué tipo de mapa será. Me parece que es de puertas. Uno parecido a la de las puertas del éxito. Como digo, no sé si reemplazará. Me parecen mapas muy parecidos a los de la primera temporada. Veamos. A ver qué tenemos por aquí. Este es el mapa del primero que vimos. Ahí están los castillos a los costados. Se ven las cuatro barricadas. Se ven los objetos. Los obstáculos. Y la meta claramente se puede ver aquí. A ver. Esto es lo que me confunde. Veo la meta al final. En el último mapa que vimos de la barricada. Se ve la meta al final. Pero no se veía en los castillos. Aquí sí se ven los castillos. Se ven los carteles que se van a los costados. Me parece que es el mismo mapa muchachos. Déjenme en los comentarios. Si es así, tenemos de momento dos mapas confirmados de competición. Este que es el de barricadas. Y el otro que es de obstáculos. Tendríamos dos mapas nuevos. Y de momento dos mapas grupales. Este es el mapa que parece ser el de los huevos. Una variante del mapa de los huevos por equipos. Que es solo de tres equipos. Al igual que es el de los huevos. Y otro mapa de variante de los arros. Que también es por equipos. Veamos. Continuemos viendo. Por aquí tengo. Bueno. Este es el mapa de los aritos. Se ve genial, por cierto. Trae obstáculos también. Bueno. Aquí van a anunciar los nuevos skins. Yo me voy a detener para analizar uno por uno. Este primer skin me parece que es un caballero negro. Se ve genial. Tiene su turbante en la parte de adelante. Este es de los que más me gusta. El segundo que mostraron es el de un vikingo. Se ve genial. Se ve genial. Este parece un brujo tipo al estilo Merlin. Todos son trajes y skins medievales. Este otro es de un dragón que también se ve genial. No sé si será tan torpe como el chorizo. Y esos otros skins que son muy altos. Este es el de una brujita. Imagino que muchas de las chicas que lo juegan. Pues va a ser de sus preferidos. Se ve genial de la brujita. Este por ejemplo es una vikinga. Se han inspirado tanto en hombres como en mujeres. Y este es un caballero azul que por cierto se ve genial. A ver. Este es el mapa que ya vimos. El mapa de los obstáculos. Está genial. Genial muchachos. Si bien salga estos nuevos mapas pues yo lo voy a ir jugando. No sé si los añadirán en la versión móvil. Yo creo que sí deberían hacerlo. Ahí se ve genial como empujan los bloques. No sé si lo ven. Esta es la misión de los aros. El dragón, la bruja, como saltan. Ahí el saludo clásico de los skins. Y bueno, ahí el diseñador creo que nos invita a seguir su página oficial. Fall Guys Games. Creo que es donde ellos publican algo. Y bueno muchachos. Eso fue todo lo que se dio del vistazo en la Gamescom. Sobre lo que se viene para las temporadas. Espero muchachos que pues dejen sus comentarios aquí. De algo que yo ovié. Algo de lo que no vi. Y ustedes creen que es importante. Pues pasaré a responder cada uno de los comentarios. Ya saben que hago directo todos los días a las 9 de la noche. Durante 4 o 5 horas como mínimo. Y bueno, conmigo será hasta un próximo video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!